Señor danos la gracia de poder honrar y glorificar tu santo y tu bendito nombre de poder caminar en pos de tu gloriosa y sublime presencia de ser hombres y mujeres que caminan trayendo honor, alabanza y exaltación a tu santo nombre te rogamos amado Padre de gloria que nos permita ser cada vez más y más conscientes de ti y disfrutar con mayor intensidad la gloriosa provisión que tienes para nosotros ayúdanos a entender que el anhelo de tu corazón Señor es manifestar tu presencia en un pueblo Señor de tal manera que las ciudades puedan ser restauradas, bendecidas que las ciudades puedan ser transformadas mediante el poder glorioso de tu bendita presencia ayúdanos a ser parte de esa generación que busca tu rostro de esa generación que anhela Señor estar cada vez más y más cerca de ti bendícenos y guárdanos, ayúdanos Señor a tener corazones completamente rendidos delante de ti a entender que tu anhelo Señor o Dios de los cielos es derramar esa gloria postrera que es mayor que la primera concédenos el entender que la restauración que tú obras en una vida, en un hogar, en una familia siempre es al doble Señor, siempre es a una condición mucho más excelsa de la que anteriormente estaba concédenos la gracia de entender Señor que este es un tiempo de restauración Señor que tú estás levantando un pueblo bendito Dios para manifestar tu gloria en lo postrero de los tiempos permítenos alinearnos con el sentir de tu corazón estar en unidad con el sentir tuyo bendito Padre de gloria para que sea desatado tu poder en favor de nosotros y a través de nosotros para gloria de tu nombre bendícenos y guárdanos Señor por tu gran misericordia Padre te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador eterno Amén y Amén Buenas noches amados, amadas del Señor bienvenidos, bienvenidas debemos ser conscientes que el Señor anhela una manifestación tan poderosa de su presencia en una vida, en un hogar, en una congregación que esa presencia tenga un impacto sobre la misma ciudad recuerden lo que miramos hace unos meses atrás en Mateo capítulo 11 verso 20 entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo a esta lada y serás abatida porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti y lo que mirábamos en ese momento es que una manifestación de la presencia de Dios del poder de Dios en una ciudad debe conducirla al arrepentimiento y el Señor en esos versículos además de estar llamando la atención sobre la impenitencia de Corazín, de Bethsaida, de Capernaum también estaba anunciándonos cómo es que una ciudad puede ser conmovida por el poder de Dios una manifestación del poder de Dios es suficiente para que la ciudad pueda volverse a Él el Señor lo que estaba diciendo es que todas esas manifestaciones de poder que estaba haciendo el Señor en esas ciudades debía conducirlas al arrepentimiento una manifestación del poder de Dios es lo que hace que una ciudad pueda venir completamente a los pies del Señor vimos también ahí adelante en el capítulo 12 cuando desde el versículo 38 cuando los escribas y los fariseos le piden al Señor queremos ver de ti una señal y el Señor dice esta generación mala y adúltera está demandando una señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás y entonces describe el Señor que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez así el hijo del hombre estaría sepultado realmente por esos tres días estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches decir que el poder de la resurrección de Jesucristo sería la señal que el Señor daría y una predicación poderosa un mensaje de poder a través de Jonás un hombre al que tuvo que ser llevado a la fuerza a ese lugar trajo arrepentimiento a toda esa generación y la Biblia como lo hemos insistido registra dos grandes avivamientos de ciudades Nínive fue una en esa época y la ciudad de Éfeso en los días del apóstol Pablo fue otra ciudades totalmente en ese momento tocadas por el poder de Dios pero como se vuelve una ciudad al Señor con una predicación de poder pero además vimos que el Señor declara sobre ellos otra señal dice la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra vino para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en ese lugar la manifestación de la presencia de Dios en sabiduría en la vida de Salomón hizo que las personas de los reinos vecinos vinieran allí dijimos que el Evangelio es un mensaje de poder que debe ser anunciado pero también el Evangelio debe ser un lugar donde las personas vengan a sentirse seguras a sentirse protegidas a sentir refugio en la presencia del Señor y por eso hablamos de que somos Sal y Luz Sal el llamado de Dios a cada uno de nosotros a dar sabor a enseñarle a una generación como disfrutar de la sublime presencia del Señor y como estar maravillados de ese ser tan sublime que es Dios ser Sal pero además ser luz dice una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder está hablando de la luz como un referente donde la gente debe acudir debe venir a refugiarse una luz que se pone en un lugar alto y alumbra a todos los que están en casa la referencia de la luz es que el Evangelio en una vida en un hogar también es un llamado como en este caso de la Reina del Sur la Reina de Zabá que vino de los confines de la tierra porque encontró en ese lugar un refugio la sabiduría de Dios en la respuesta de Dios al grito del corazón de la humanidad todos los seres humanos tienen un grito en el corazón una profunda necesidad por respuestas una profunda necesidad por tener un verdadero entendimiento de lo que es el mundo de lo que es la vida de lo que son ellos mismos y la sabiduría de Dios ofrece esa respuesta así que nosotros estamos siendo llamados y convocados por Dios a entender el tiempo en el que estamos viviendo el 31 hablábamos de la palabra enajeo en el capítulo 2 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y que lo que el Señor está haciendo es restaurando a un pueblo y la restauración siempre será a un lugar de mayor excelsitud que el anterior la restauración que el Señor está haciendo en la humanidad es mucho mayor mucho mayor a lo que nosotros tuvimos en Adán porque en Adán todos pecamos y Adán fue un ser humano creado por Dios pero vino el postrer Adán y como estudiamos en primera de Corintios 15 45 en adelante dice que así como nosotros hemos traído la imagen del terrenal del primer Adán que es de la tierra el segundo hombre es del cielo es celestial tal el terrenal tales también los terrenales y tal el celestial tales también los celestiales así que la restauración que el Señor opera en nosotros es mucho mayor a lo que tuvimos en Adán mucho mayor porque Adán era un ser humano creado por supuesto a imagen y semejanza de Dios pero el postrer Adán se llama Jesucristo y nosotros hemos sido llamados no a reflejar la imagen de Adán sino a ser reflejos del postrer Adán así que la restauración siempre es mayor siempre es mayor vimos en Isaías 61 leamoslo otra vez que la unción del Espíritu de Dios sobre una generación que es luz desde el 60 que empieza esa declaración dice que el Señor nos manda a redificar verso 4 las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros restaurarán las ciudades arruinadas note ciudades ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones es decir que el llamado de Dios es a la restauración a la restauración pero de ciudades enteras y hemos insistido en este pensamiento porque a veces ver la ciudad nos cuesta creer oye pero como se va a restaurar una ciudad si hay tanto pecado tanta maldad tanto perversión tanta incredulidad tanto ateísmo el mismo poder que se necesita para restaurar una vida es el poder que Dios tiene para restaurar una ciudad Dios restaura una vida y si restaura una vida puede restaurar un hogar si o no si Dios restaura un hogar se puede restaurar una familia o no y si una familia restaurada se pueden restaurar las familias de la ciudad así es como funciona amados entonces no es ingenuo ni utópico ni descabellado pensar que Dios tiene el poder para restaurar ciudades y tú debes seguir creciendo en fe pensando es en la restauración de una ciudad dice no pero es que ni mi propia vida no necesitas empezar a ver el poder de Dios en ti tu casa tu familia y empezar a creer que lo que Dios quiere es restaurar ciudades arruinadas escombros de muchas generaciones no tienes que tener duda de eso es necesario creer porque no depende de ti tampoco de mí dependes del poder de Dios cuánto poder hay en Dios tiene el poder para restaurar una ciudad absolutamente sí y nos dijo allá en Mateo 12 Mateo 11 Mateo 12 que la la clave para que una ciudad sea restaurada en la evidencia del poder porque si estos milagros dijo el Señor se hubieran hecho en tiro y en sidón tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza es decir que una evidencia del poder de Dios hace que las ciudades vengan a los pies de Cristo y es lo que tenemos que creer y es lo que tenemos que estar esperando una manifestación del poder de Dios en una ciudad pero como empieza empieza en tu vida empieza contigo empieza con tu propia vida por eso amados es necesario que nosotros al buscar a Dios tengamos absoluta certeza de que Él es un Dios sublimemente maravilloso y que es galardonador es un Dios que recompensa a los que le buscan vamos a Hebreos capítulo 11 en esas pocas palabras que hablé resumimos un año de prédicas resumimos todo el mensaje del año pasado porque tenemos que seguir edificando y creyendo amados Hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios ahora la fe como hemos estado estudiando en estos días de oración la fe únicamente viene por el oír a Dios Romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios no se trata de que Dios no quiera hablar de hecho Dios se asegura de que tú lo escuches cuando tú quieres decirle algo importante a alguien tú te aseguras de que esa persona te preste atención si o no te aseguras de eso oye necesito que hablemos de esto oye por favor hablemos oye necesito oye ven temprano vamos a hablar tomemos un café y hablemos tú te aseguras de ser escuchado si tú con asuntos importantes busca ser escuchado imagínate Dios Dios es aquel que siempre busca ser escuchado y busca las maneras y él insiste como en el caso de Samuel lo llamó una vez Samuel corrió a Elí recuerdan eso primer libro de Samuel vuelve y lo llama al Señor y él vuelve aquí y corre otra vez donde Elí la tercera vez y corre otra vez donde Elí luego Elí dice algo está pasando si vuelve a llamarte es el Señor dile habla Señor que tu siervo escucha así que el Señor le insistió cuántas veces cuatro veces y fue escuchado si o no hay otros momentos donde él te habla te habla tú no prestas atención entonces el Señor te lleva al desierto como dice Oseas capítulo 2 verso 14 pero de aquí que yo el Señor la traeré la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón le hablaré es decir voy a tener toda su atención en el desierto él busca la manera de hablarnos entonces el problema no es la capacidad de oír el problema realmente está es en la disposición de nuestro corazón un corazón en permanente turbación en angustia en afán en ansiedad no puede escuchar la voz de Dios o su voz se confunde con el resto de las voces por eso es que es tan esencial guardar el corazón como dice proverbios 4 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón esto no lo han dicho mil y una vez y hoy y hoy las decimos mil y dos veces porque sobre toda cosa guardada guarda tu corazón que es lo que el Señor está diciendo que independientemente de las circunstancias externas tu corazón debe mantener en reposo en tranquilidad para que puedas oír la voz de Dios porque la angustia la turbación el afán la ansiedad las preocupaciones te impiden oír la voz de Dios y esto no se trata de una agenda llena se trata es del reposo de tu corazón tú puedes ser una persona con una agenda llena estar demasiado ocupado por tu profesión tu empresa tu trabajo y sin embargo tener un corazón en total reposo es tu corazón es tu corazón el que debes guardar permanentemente de la ansiedad de la preocupación de el afán de la turbación para que puedas oír con toda claridad la voz de Dios así que el Señor se asegura y te va a hablar una vez y otra y otra y otra pero es tu corazón es la disposición de tu corazón o sea que la esencia de escuchar a Dios no está en que Él te hable o no te hable Él siempre va a hablarte y va a buscar la manera de que tú lo escuches el asunto es el reposo de tu corazón por eso Él dijo en Mateo capítulo 5 11 perdón desde el 25 en adelante venida a mil todos los que estáis trabajados y cargados está hablando de la maravillosa obra del Padre que escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se la reveló a los niños a los que tienen un corazón en reposo a los que tienen un corazón en tranquilidad en descanso tú puedes ser el presidente de la república y sin embargo tener un corazón en reposo dependes de tu comunión con Dios David fue un hombre imagínate era el rey cuántas ocupaciones tenía un rey imagínate que el ejército que los súbditos que los deseos de otros de quitarlo del reino los impuestos las guerras los enemigos pero David era un hombre conforme al corazón de Dios es decir un hombre que aprendió a reposar en la presencia de Dios tú necesitas permanentemente estar examinando lo que sale de tu corazón viene una prueba examina lo que sale porque si salió es que lo tienes dentro examina si sale mal genio si sale ira si sale irritabilidad si sale impaciencia si sale crítica si sale enojo lo que sale de tu corazón está ahí y a eso lo que tú debes prestarle atención la prueba lo que hace es evidenciar lo que tienes dentro la prueba saca lo que tienes y lo tienes porque por eso salió no es que simplemente como hemos dicho no se me chispoteó no, no aquí no se chispotea si no lo tuvieras en el corazón no saldría de ahí está claro examina permanentemente cuando estés sometido a prueba cuando estés viviendo un momento difícil examina lo que está saliendo de ti mira el producto lo que hay ahí que estás produciendo que está saliendo de ti no que bobada esto pues entonces me largo y tal cosa examina eso eso está saliendo del corazón a eso lo que le tienes que prestar atención porque la prueba lo que hace es evidenciar lo que tienes en el corazón eso es lo que hace el Señor para pulir el corazón para limpiarlo para sacar toda esa basura que en ocasiones se nos acumula ya entonces cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios en otras palabras es sin oír a Dios y creer a sus palabras es imposible agradarlo necesitas oírlo ahora pero para oír a Dios no es Señor háblame háblame dime algo dime que hago hijo ya está escrito aquí está dime Señor tiene 66 libros de la voz de Dios esta es la voz de Dios si o no si si tú no te familiarizas con la palabra de Dios te va a ser muy difícil discernir su voz porque esta es la palabra de Dios y lo que Dios hace es revelarte su palabra cuando estás junto a Él eso es lo que buscamos si tú no oyes a Dios en su palabra nunca tendrás un oído para su voz nunca y esta Señor háblame háblame dice hijo tienes 66 libros de mi voz que haces que nunca las has leído que haces que ay si este año si voy a empezar a leer la Biblia empezaste el primero no porque estabas cansado ayer bueno lo ibas a hacer pero estuviste muy ocupado y hoy pues tampoco ya llevas tres días perdidos si lees siete capítulos por día que no es la super tarea en seis meses lees toda la Biblia o sea que en un año leerías dos veces la escritura esa debería ser una meta si no te familiarizas con la palabra escrita de Dios te va a ser muy difícil discernir su voz en momentos específicos tú necesitas ser de ese pueblo de oración y de Biblia como el apóstol Pedro dijo nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra oración y Biblia oración y Biblia quieres que tu vida sea una vida de bendición una vida de impacto una vida de sentido oración y Biblia pero como empiezo nunca he leído la Biblia empieza por los evangelios toma un evangelio Mateo léelo todo luego el siguiente en cuatro días si lees siete capítulos te lees Mateo en tres días si lees siete capítulos te lees Marcos y así te das cuenta en una sola semana has leído un par de evangelios siendo disciplinado queriendo cumplir realmente un propósito ahora pero no leer por leer nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás esto no es leyendo la Biblia yo soy enemigo será por viejo pero soy enemigo de que una persona lea la Biblia en el celular soy enemigo de eso porque se los voy a explicar porque la persona está ahí leyendo supuestamente entretenida prestando atención cuando le entra un mensaje a donde se le va el corazón después del mensaje a seguir leyendo no padre tu palabra es una revelación extraordinaria no, no, no ya se te fue tras el mensaje no leas la Biblia en el celular por favor no pastor como usted es tan viejo por eso es de las hojas y todo si lo vas a leer en el celular léelo en modo avión si la descargaste porque no puedes permitir que nada te distraiga pero hay gente que leyendo la Biblia con el televisor prendido conectado acá a una música no necesariamente cristiana y que leyendo la Biblia por favor que es eso tú necesitas entender que es la palabra de Dios la palabra ¿entiendes eso? tan poderosa es la palabra que el Salmo 33 dice que por el Señor fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca y ahí en el verso 9 dice Salmo 33 9 porque Él dijo y fue hecho Él dijo imagínate el poder Dios habla y se hacen las cosas Él mandó y existió ¿cómo sería el poder desplegado que en Job 38 el Señor le está preguntando a Job oye ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando? cuando alababan todos los ángeles cuando estaban adorando al Señor en medio de la creación era tal el poder de Dios desplegado una palabra frente a esos ángeles y el universo empezó a extenderse frente a ellos una cosa extraordinaria la palabra de Dios la palabra imagínate cuánto poder hay en la palabra y como hemos estado explicando estos días la palabra de Dios como Jesús lo dijo es la semilla es la palabra cuando el Señor habla cada palabra que el Señor habla es una semilla que tiene todo el potencial de producir el fruto que Él está hablando o sea que esa palabra cada palabra que el Señor habla tiene poder creativo porque trae paz trae gozo trae esperanza trae sanidad una sola palabra le dijo el centurión pero di la palabra y mi siervo sanará una sola palabra di la palabra di la palabra la palabra del Señor tiene el poder de Dios contenido en ella como una semilla cuando se planta una semilla esa semilla tiene todo el poder para producir un fruto un árbol que va a dar un fruto y es una semilla esa es la palabra de Dios la palabra de Dios tiene el poder de crear y siempre está creando toda la palabra de Dios es absolutamente creativa incluso cuando te va a redarguir está creando ese ese redarguir en el corazón está trayendo arrepentimiento la palabra de Dios siempre está creando siempre está claro eso siempre crea siempre entonces imagínate el poder de la palabra de Dios ella está creando está limpiando la mente está limpiando el corazón está redarguyendo tu vida está trayéndole paz a tu corazón está trayendo esperanza a tu vida está enseñándote está guiándote siempre está creando la palabra del Señor entonces Hebreos dice pero sin fe o sea sin oír a Dios es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay lo primero y que es galardonador de los que le buscan así que ese texto está hablando de dos aspectos de la fe uno es necesario que crea que le hay es decir es necesario depositar nuestra confianza en el hecho de que Dios existe es absolutamente necesario es necesario que crea que le hay pero además de eso hay otro aspecto que se menciona allí y es que no es suficiente creer que Dios existe no es suficiente creer como dice el apóstol Santiago pues el diablo también cree tú crees en Dios bien haces está bien los demonios también creen y tiemblan o sea no es suficiente creer en que Dios existe es necesario tener un acto de fe en su naturaleza en su carácter es necesario primero que crea que le hay uno dos y que es galardonador de los que le buscan en este texto entonces el Señor está haciendo un énfasis de dos aspectos en la fe uno creer por supuesto en la existencia de nuestro ser maravilloso de nuestro Dios maravilloso pero número dos eso no es suficiente necesitamos depositar nuestra confianza en su carácter en un aspecto de su carácter en un aspecto de su naturaleza y cuando digo un aspecto es porque Dios es infinito depositar la confianza en que Dios es un Dios que recompensa que le da un galardón a los que lo están buscando entonces si nosotros vamos a estar buscando al Señor y creyendo por la gloria postrera que será mayor que la primera creyendo que la restauración en Cristo es mayor que lo que perdimos en Adán buscar al Señor nos debe llevar a tener una certeza de que Él recompensa a los que lo están buscando pero ahora pensar en una recompensa a los que buscan diligentemente a Dios no suena como tan espiritual pero es espiritual y saben por qué no nos suena tan espiritual porque no se toca mucho el tema de la recompensa al buscar a Dios por todos los abusos que se han cometido frente a ese tema en el pueblo de Dios no se habla mucho del Dios de la recompensa porque no parece tan espiritual pero lo es por los abusos porque hay gente busca a Dios para que tengas casa carro beca y visa para Europa no de tres meses sino que te puedas quedar a vivir allá porque ahora hay visa tres meses sin problema no es así que buscas a Dios no es así pero pensar que Dios va a negar un aspecto de su carácter simplemente por los abusos que se han cometido es quitar la verdad de la palabra Jesús Jesús le dijo a sus discípulos venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres lo dijo o no lo dijo hay una consecuencia ustedes se acercan a mí y yo los voy a recompensar pero pensar en ese tema de la recompensa no nos gusta mucho por el sobre énfasis que se ha hecho en ese aspecto pero es necesario poner en perspectiva de una manera correcta el hecho de el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan la motivación para nosotros hacer algo en favor de alguien por ejemplo nosotros damos y ahí si es equivocado pensar en que vamos a recibir sería una perversa motivación la motivación para dar es amor es compasión la motivación para dar es mostrar la bondad del Señor en favor de las personas esa es una motivación correcta también damos cuando queremos dar honor cuando tú le das un regalo a tu señora madre o a tu señor padre estás dando honor lo que estás haciendo es celebrando lo que Dios está haciendo con esa vida y lo que Dios ha hecho entonces damos por un lado por compasión porque estamos extendiendo la bondad de Dios no podemos pensar en ese momento la recompensa sería perverso si yo te doy un regalo y te digo y tú que me irás a dar como tú recibes ese regalo oye más bien quédatelo por eso es que es perverso el juego ese del amigo secreto es muy perverso porque se tiene que tener mucha madurez y un corazón muy limpio para dar sin esperar recibir nada a cambio pero cuando tú das esperando recibir algo a cambio es perverso hay una mala motivación oye mira acuérdate lo que te di y entonces tú que me irás a dar me vas a salir con cualquier cosa es perverso o no absolutamente es el corazón tiene que haber limpieza en el corazón para todo lo que hacemos delante de la presencia del Señor entonces la motivación correcta de dar en ese sentido es por un lado compasión extender la bondad de Dios en favor de las personas lo dijimos el domingo o sea ya el año pasado imagínate hay un mover de benevolencia de la bondad de Dios extendida en toda la tierra para que las personas conozcan lo bueno que es el Señor experimenten esa bondad y lo hemos enfatizado en Oseas capítulo 3 verso 5 que para el fin de los tiempos en el último tiempo del último tiempo la gente acudirá al Señor y temerá al Señor y lo buscará por causa de su bondad van a venir al Señor por estar experimentando toda la bondad del Señor y para eso es que decíamos que el Señor ha puesto en nosotros recursos nos ha dado poder autoridad favor y nos ha dado recursos para que teniendo como dice 2 Corintios 9 en todas las cosas todo lo suficiente abundemos para toda buena obra las cuales dice ahí más abajo producen acciones de gracias al Señor o sea que las obras que se hacen guiadas por el Espíritu de Dios deben producir acciones de gracias al Padre gracias Padre gracias Señor gracias porque a través de esta personita trajiste la bendición que yo necesitaba gracias porque a través de esta familia has bendecido la nuestra Señor gracias porque a través gracias gracias para que el Padre en todo sea glorificado se trata es del corazón del Padre lo que estudiamos en Mateo 5 para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen al Padre que está en los cielos se trata es del corazón del Padre si se dan cuenta se trata es de Él únicamente de su corazón manifestado en un pueblo que está buscándolo que está creyendo la restauración de ciudades que está creyendo que este es el tiempo de la manifestación de la gloria postrera que es mayor que la primera porque no vamos a volver a vivir pentecostés vamos a vivir la fiesta de los tabernáculos que es una fiesta de plenitud que es Cristo en medio de nosotros llenándonos de su gloria llenándonos de su bendita y de su sublime presencia así que entender que Él es galardonador que Dios recompensa a los que le buscan ¿cuál es la recompensa? plata si solamente busca a Dios por plata ya la estás embarrando de entrada ya perdiste el año y apenas estamos arrancando no buscas a Dios porque la recompensa que estás deseando es más de Él en ti tu recompensa es Él tu paga es Él lo que buscas es a Él la recompensa es Él y una parte de esa recompensa es como dice Mateo 6 veámoslo verso 31 no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles los que no conocen al Señor buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Él lo sabe y cuál es la palabra más buscada Jesús mismo lo está diciendo primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas que dice el Señor cuál es la prioridad que tienes en el corazón cuál es tu prioridad busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido si la prioridad es correcta el Señor va a recompensarte y Él lo que está diciendo es que no te preocupes de las cosas que de las cuales Él se va a preocupar se va a ocupar porque lo está declarando buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas que te pueden preocupar que te pueden llenar de ansiedad Él te las va a qué añadir o sea que si tu búsqueda del Señor es correcta Él te añade lo demás debes buscarlo a Él o sea que me siento y no hago nada no eso dice la escritura ya entendiste que no se trata de no hacer nada incluso con una agenda súper llena tú puedes tener un corazón totalmente en reposo porque estás consciente de Él consciente de Él permanentemente Señor guía este paso guía esta decisión guía este procedimiento guía este informe que voy a hacer permanentemente en la presencia del Señor si tu corazón está en reposo ay no tengo un estrés mira tengo hasta un espasmo muscular mira mira como estoy andando mira porque es que de la angustia que tengo eso es reposo no es que este año mira final de año y empezar año tú sabes la parte financiera es horrible mira mira estoy así casi que ni puedo andar tengo de todo tortículos tengo fibromialgia me dio de todo tú crees que eso es reposo no tú puedes tener intensos niveles de trabajo pero un corazón absolutamente reposado otra vez sobre toda cosa guardada guarda tu corazón aunque es que estoy muy estresado es que no me entiendes mami no me entiendes que estoy en examen por eso me enloco me despeluco grito como una loca ¿dónde está el reposo de Dios? es que estoy en informes estoy en finales estoy en entrega ¿no me entiende o qué? oye y Dios sobra en la ecuación ¿a Dios lo sacamos de la ecuación en el tiempo de exámenes? ¿sacamos a Dios de la ecuación en el tiempo de informes? ¿sacamos a Dios de la ecuación en el tiempo de mucho trabajo? no ¿por qué? ¿por qué amados? hay que aprender a guardar el corazón todo lo que esté brotando en el momento de prueba examínalo padre estoy como loca me descontrolé señor dé misericordia ayúdame padre devuélveme el juicio la cordura ¿por qué tengo que estar así malgeniada? ¿por qué respondo tan feo? ay perdóname perdóname pero es que tú sabes que yo me pongo así ¿por qué? ¿dónde está el señor? ¿no tienes comunión con Dios? ¿no tienes una relación profunda con Él? pero es que no usted no entiende usted no sabe dónde yo trabajo usted no sabe es que me gustaría llevarlo a trabajar allá no, no hay excusa amado no hay excusa no el reposo de Dios estar ahí estás angustiado estás trabajado venid a mí eso es orar un encuentro con el Señor venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo que si no descansas es porque no tuviste un encuentro con el Señor si vienes a orar y sigues lo mismo de angustiada lo mismo estresada la misma gastritis el mismo reflujo el mismo espasmo y todo el estrés loco ¿con quién hablaste? ¿con quién te encontraste? ¿con quién estuviste? si la palabra del Señor es absolutamente poderosa por el Señor fueron hechos los cielos y la tierra todo el ejército de ellos por el aliento de su boca entonces te tienes que enloquecer ¿no? en reposo tranquila ay no yo me voy a me voy a tirar estos libros me voy a relajar un rato no ¿está diciendo eso el Señor? no no vamos a estudiar juiciosos a trabajar pero en el reposo de Dios ¿estamos claros? en el reposo en su presencia en su presencia y Él dice que si lo buscamos correctamente entonces Él se va a ocupar de las cosas que a nosotros nos preocupa busca primeramente o sea tiene una prioridad correcta el reino de Dios la manifestación de su presencia y todas estas cosas serán añadidas ¿por qué viene la recompensa? porque nuestro anhelo es agradarlo a Él deseamos es honrarlo y el Padre cuando buscamos honrarlo se siente agradado y recompensa es necesario es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador si tú estás en un gran problema y supuestamente oras pero al salir de orar sigues igual de angustiado te digo con respeto perdiste el tiempo porque se trata es de venir a mí y descansar si tú con un problema oras y te levantas de orar y sigues igual eso no es oración la oración es un intercambio donde traes toda tu angustia todo tu dolor venida a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar o sea que cuando oras el problema no se ha solucionado pero tienes paz en el corazón dice Señor no sé qué vaya a pasar ay pero me siento tranquilo no sé ya tú verás Señor esto es tu asunto Padre soy tu hijo tú me dices que yo lo soy así que tú cuidarás de mí y por eso Isaías dice tú guardarás en completa paz en el capítulo 26 verso 3 aquel cuyo pensamiento en ti persevera en donde hay que perseverar en él pensar en él no en el problema en él en él en él ay le va a caer pues todo el cielo pues sí como le parece que sí del cielo viene todas las respuestas vienen todas las respuestas del cielo te parezca o no lo creas o no del cielo es donde viene una orden del trono donde está el trono en el cielo una orden del trono cambia todas las circunstancias acá es así ay entonces que si ahí puedes orando y que ya que sí del cielo viene una sola palabra del Señor sería suficiente para cambiar cada circunstancia que tú estás viviendo eso no implica que tú no seas una persona diligente que hagas tu parte no pero todo depende del trono sí o no todo ¿lo crees? sí todo sin excepción sin excepción todo depende del Señor todo todo a los seres humanos les gusta pensar que ellos tienen el control y más a los megalománicos del mundo que son soberbios y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello a ellos les gusta pensar que tienen el dominio y que manejan el mundo como hilos no es cierto por eso tú cuando estés en un problema ve al trono de la gracia y recibe allí gracia y misericordia para el oportuno socorro ¿por qué dice oportuno? porque no es cuando tú quieras sino cuando deba ser hecho es oportuno es cuando él vea que es oportuno que es correcto señor pero por favor ya ya no hijo como que ya faltan 25 años ¿eso es el caso de Abraham o no? señor ya ya por favor no hijo no 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 te estás ansioso 25 años de relax 25 por no aprender a esperar mira todos los errores y desaciertos que cometió ahora no te asustes ay o sea que la respuesta mía va a tomar 25 años es el oportuno socorro el momento exacto de Dios para tu vida descansa relájate ahí por favor no son 25 años es lo que el Señor determine ahora todos nosotros hemos recibido una medida de fe una medida de favor de gracia hemos recibido una medida de poder de autoridad y también todos hemos recibido una medida de recursos ahora como decíamos el domingo puede ser que aún no tenga los recursos para marcar una diferencia pero tienes la disposición de marcar la diferencia no como el pobre que tiene buena intención ay pastor si yo si yo tuviera si me ganara el baloto yo lo ayudaría con la sede así que ore que me lo gane no, no, no eso no es a disposición ¿me entienden? no eso es el deseo de Señor con lo que Tú vayas poniendo en mi mano yo voy a marcar una diferencia yo quiero meterme a ese mover de benevolencia y de bondad que Tú estás extendiendo en toda la tierra porque una vez Tú suples necesidades básicas de una persona te ganas un derecho para hablar al corazón de ella para decirle mira yo no te conozco ni tendría por qué hacer esto pero es que el que me envió a mí te ama tanto a ti que por eso me puso en tu camino o sea que yo simplemente soy una excusa de Dios para mostrarte su amor de una manera clara y real todos hemos recibido esa medida de fe de favor de gracia de poder de autoridad y aún de recursos para manifestar la gloria de Dios pero nosotros necesitamos aprender a que eso que hemos recibido lo debemos poner en obra para la gloria de Dios miren muchas personas que han recibido talentos naturales habilidades dadas por Dios se vuelven muy indisciplinados por ejemplo un baterista vamos el caso de un baterista que tiene un talento extraordinario que Dios le ha dado esa persona siente que no ni tiene que ensayar ni tiene que estudiar porque tiene un talento tan increíble que simplemente ejecuta las cosas se vuelve un ser indisciplinado porque los talentos y las habilidades naturales que Dios nos da deben ser cultivadas y trabajadas para la gloria de Él porque vienen de Él todo talento que hay en la tierra todo talento toda habilidad toda capacidad viene del Señor toda sin excepción escucharon eso toda todas esas cosas hermosas que la gente produce toda esa capacidad intelectual científica todas esas cosas que se producen hoy día vienen por gracia de Dios es el Señor el que ha dado esa capacidad pero que busca al Señor honra Él busca que lo honremos con esa habilidad eso para mí es pan comido y verá no fresco eso yo se lo hago no esa no es la actitud todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia de tal manera que nunca nos vamos a jactar de ello de hecho el Señor dice que tienes que no hayas recibido y si lo has recibido de que te jactas es una gracia de que te jactas no te puedes poner de orgulloso no que es que yo eso para mí es pan comido es una bobada ay pues eso tan obvio ay pues te a ver son dones que Dios te ha dado no menosprecies a las personas quizás tú no lo tienes ay pero miran pues miran miran ay me dice a ver muestre la cosa tan que un niño de kinder hace eso cuidado ten cuidado con eso si para ti hay cosas que son tan obvias para otras personas no lo son y si tú tienes esa habilidad la recibiste del cielo así que no seas un engreído un orgulloso sino una persona llena de gratitud para que en todo el Señor sea exaltado para que en todo Él pueda ser exaltado así que muchas personas con esos talentos naturales no tienen que trabajar mucho para desarrollar su don y en ocasiones aunque no trabajen muchos son mejores que el resto no ha sucedido que hay personas por ejemplo compañeros de universidad que estudian y estudian y estudian y se matan estudiando una materia y van y sacan un 3 con 2 y el otro dice ay venga que fue que fue lo que vieron que fue venga venga yo le doy una jihadita a eso saca 4 con 9 y dice pero no puede ser eso pasa en todos los salones de clase yo lo sé esa persona no tiene que trabajar mucho para desarrollar su don que Dios le dio solo que esa persona se llena de soberbia vea yo como no me maté estudiando y vea me fue mejor usted no quiso ir con nosotros y tal cosa estudiando que van 3 con 2 en cambio yo ya y eso que no me cinquié porque puse ahí una mala palabra de resto no nos puede llenar de orgullo amada ¿estamos claros? todo es por gracia y la palabra que más debe estar en nuestro vocabulario es gracias padre gracias padre gracias padre gracias gracias porque una persona agradecida está en camino de convertirse en un verdadero adorador porque en todo está viendo la mano del Señor en todo está viendo su favor su gracia entonces si tú eres de esas personas que en ciertos aspectos no tienes que trabajar más que el resto no seas una persona soberbia por favor si tú quieres que Dios esté lejos de ti sea un ser soberbio pero si tienes gratitud gratitud permanentemente el Señor va a ir aumentando inclusive lo que te ha dado porque en este tiempo esa medida de fe de favor de gracia de poder de autoridad de recursos está siendo aumentada por el Señor está siendo aumentada vamos a Mateo 25 para que entendamos que es lo que estamos diciendo el Señor está aumentando esto y lo está aumentando no para que construyamos imperios personales Dios le añadió a Salomón y mientras Salomón no puso el corazón ahí todo estuvo bien Salomón se toteó cuando puso el corazón en todas las cosas que Dios le había dado se volvió un ser despreciable absolutamente despreciable pero miren que al principio fue un hombre pobre de espíritu Señor soy un niño que no sabe ni entrar ni salir y Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pobre en espíritu David siempre lo estaba reconociendo Señor sepa yo cuan frágil soy mi alma es como un niño recién amamantado en el regazo de su madre pobre en espíritu si tú quieres ver el favor de Dios sobre tu vida siempre cultiva la pobreza en espíritu y ser pobre en espíritu no es lo que nos enseñaban los abuelos que era una persona con síndrome de Down y todo dice ay que pesar él es pobre en espíritu ya vienen unos Down más vulgares que cualquier cosa que pobre en espíritu no, no pobreza en espíritu es reconocer la total incapacidad que tenemos de hacer por nosotros mismos las cosas delante de Dios pobre en espíritu es eso es reconocer que por nosotros mismos no podemos y a nosotros los paisanos cuesta mucho eso eso no me va a quedar grande a mí a ver pues a ver tráigalo a los paisanos cuesta más que a muchos otros y el Señor no quiere ese orgullo paisa no más quiere niños en su reino maravillados de ese Padre glorioso y sublime permanentemente mirándolo a Él y felices de ser parte de su pueblo de sus hijos maravillados permanentemente no que es que a mí eso no me queda grande yo desde niño soy buenísimo para las matemáticas que cálculo diferencial pan comido venga a ver no por la gracia de Dios tal cosa por la gracia de Dios tal otra está claro o era la soberbia de nuestro corazón Mateo 25 porque el rey verso 14 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno Dios cinco talentos a otro Dios a otro dos y a otro uno escuchen esa siguiente frase a cada uno conforme a que su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y el Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo Señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su Señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darle al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes noten que en la parábola se les da es conforme a su capacidad hay un reconocimiento de lo que serían capaces de gestionar cada uno y llevar a un aumento a un incremento lo que han recibido el primero negocia con sus cinco talentos trae otros cinco el de dos negocia con los dos trae otros dos y el otro dijo yo te conocía que eres duro exigente cruel así que aquí está lo que es tuyo y que tremendo que el amo toma el talento de esa persona y se lo da al que tiene diez al que tiene más nosotros con este corazón que a veces pensamos que es mejor que el de Dios decimos ay pero el que no tiene tenga se lo dejamos a él dejémosle un hito y con eso con un corazón así lo que estaríamos recompensando es la mediocridad de esa persona el Señor lo que está haciendo es recompensando a la persona es forzada a veces los maestros en los salones de clase premian la mediocridad los poquitos esforzados a veces los ponen del mismo modo que el resto que los mediocres dice bueno a todos les vamos a poner tres con cinco profe pero no tres con cinco ya apunto ellos merecían cinco pero por los mediocres se les baja y a veces nuestro sistema educativo recompensa la mediocridad es un pensamiento ahí y muchas veces en nombre de la compasión a menudo exaltamos la mediocridad ay pero que pesa no pues ayudémoslo ayudemos al mediocre esa persona hizo un gran esfuerzo entonces en nombre de la compasión recompensamos al mediocre y penalizamos al muy esforzado Jesús no lo hizo tomó el talento del mediocre y se lo dio al muy esforzado y eso nos rompe a nosotros algunos esquemas mentales de pensar que la compasión necesita ser llevada también con sabiduría de Dios porque si no te hallas recompensando la mediocridad y en realidad cuando tú haces eso lo que alimentas es un problema ahora por el otro lado nuestro corazón tiene que ser de generosidad y si tú vas a dar por ejemplo a alguien ay no pero para que cojan mi plata y hagan tal cosa y tal otra eso no es asunto tuyo es responsabilidad el que recibe tú cumples con darle y lo das con buena intención si la otra persona hace un mal uso de los recursos es responsable ella no tú si está claro tienes que tener sabiduría y tener un gran equilibrio en estas cosas noten que Jesús da más al que ha demostrado una capacidad adecuada de gestionar con lo que ha recibido le da más por eso dice allí porque al que tiene le será dado y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado esto es una lección de mayordomía de cómo aprendemos administrar los recursos que el Señor nos da y eso no es sólo dinero eso es acerca de fe de favor de gracia de autoridad de poder y obvio de recursos pero no es sólo dinero puede ser favor divino tiene que ver es con todo lo que conforma nuestra vida lo que Dios nos ha dado y nos lo ha dado porque Él sabe que tenemos una capacidad de hacer que lo que nos ha dado se incremente no escúchame no para construir reinos personales sino para que en todo su nombre sea exaltado lo que Él te da te lo ha dado conforme a tu capacidad si tú eres un adecuado mayordomo administrador de lo que Él te ha dado vas a recibir más el que tiene se le dará y tendrá más porque ha aprendido a recibir y agradecer ahora cómo podemos incrementar lo que nos ha dado el Señor cómo lo podemos aumentar cómo podemos esos cinco convertirlo en diez y esos dos en cuatro cómo a través del uso cuando tú ejercitas lo que Dios te ha dado cuando lo pones a trabajar empieza el incremento es usando lo que Dios te ha dado no pensando en tu propia vida tú desapareces de la ecuación pensando en Él en su gloria para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos se trata es del Señor se trata es de Él no puede ser usado para nuestra propia gloria amados no puede ser porque cuando tú empiezas a usar algo para tu propia gloria ya empieza a desaparecer lo que Dios te ha dado cuando todo lo que Él te ha dado es para su gloria para hacer que la gente quede maravillada de Él esa persona tan linda tan suave tan especial se nota Dios en esa vida esa persona tan servicial tan carismática esa persona como cuando me habla yo siento un deseo de conocer a Dios todo lo que Dios te ha dado es para su gloria para que las personas tengan un referente de quien es Él porque acuérdense que Él es el deseado de las naciones entonces no temas gestionar poner a producir lo que Dios te ha dado no temas para eso no puedes ser una persona egoísta pensando únicamente en ti un fariseo moderno un escriba moderno que piensas únicamente en ti necesitas desarrollar un corazón compasivo en favor de las personas porque Él es galardonador de los que le buscan tú eres un hombre una mujer de comunión con Dios con su palabra y cuando estás en su presencia te pones como veíamos en estos días como un sacerdote delante de Dios Padre yo he estado delante de ti Señor esta persona necesita una respuesta por favor Señor háblame dime Señor dime y lo que tú has meditado en su palabra es lo que le empieza a revelarte para que lleves una palabra real y contundente y traigas respuestas porque amados Jesucristo es la respuesta del Padre a las necesidades humanas y Él quiere traer respuestas en este tiempo la gente está buscando respuestas respuestas de cómo mi matrimonio puede funcionar adecuadamente de cómo se puede romper el ciclo de pobreza porque tú das un mercado hoy pero se acaba en una semana es necesario enseñarle a esa persona a que rompa su ciclo de pobreza si no tenemos sabiduría a esa persona hay que darle un mercado una semana y otra y otra y otra porque no se rompe el ciclo está claro necesitamos sabiduría de Dios para bendecir una generación absolutamente necesitada pero para esto hay que aprender a gestionar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios te ha dado es de acuerdo a tu capacidad de acuerdo a lo que Dios ha diseñado no puedes estar enterrando tu talento porque estás pensando es en ti mismo ese que tomó los cinco y negoció trabajó se esforzó hizo una excelente mayordomía y a ese se le añadió y tuvo más si te das cuenta es ejercitando lo que Dios te ha dado que vas a tener más y vas a tener más si hasta ahora el año pasado oraste por un par de personas y no pasó nada pues busca orar por un par de personas no en el año sino cada día siquiera por lo menos cada dos días tienes que empezar a ejercitar lo que Dios te ha dado para que Dios te pueda añadir y puedas tener más porque acuérdate Él es galardonador de los que le buscan Él es un Dios que recompensa al que le busca busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas una recompensa una recompensa es un aspecto del carácter de Dios que debes considerar debes creer que Dios existe sí pero que además un aspecto de su carácter un atributo del Señor está revelado en el hecho de que Él es un Dios recompensador de los que están buscando de los que buscan diligentemente honrarlo a Él agradarlo completamente a Él así que en esa medida usando lo que Dios nos ha dado lo que Dios ha puesto a nuestra disposición que puede ser favor no para nuestra gloria ay que será que a mí mira yo tengo el palito mucha gente me dice eso yo tengo el palito para que me siente por ahí toda la gente me va contando la vida sabe que eso no se llama palito se llama favor de Dios no es palito cuál palito es favor de Dios es gracia de Dios erradica ese palito de aquí no es palito es gracia mira yo tengo el palito para encontrarme con personas me empiezan a contar toda la vida y no los conocemos no es el palito sabes gracia gracia y cuando estás ahí frente a esa persona internamente tienes que estar orando padre dame una palabra tuya señor padre revelame lo que tú ya has hablado lo que tú has dicho señor que es lo que lo que has hablado esta persona debe escuchar que es de lo que tú me has dicho a mí en el secreto meditando tu palabra esta persona debe oír porque tus palabras no sirven de nada pero la palabra de Dios es espíritu y es vida y tú oyes una palabra de Dios y la desatas en ese lugar y al oírla lo que estás desatando es una manifestación del espíritu de Dios en ese lugar por eso hay personas que empezaron a hablar contigo de una manera y se van de otra completamente y dice muchas gracias que lindo que linda ha sucedido claro que sí porque porque una impartición espiritual oíste de Dios y permitiste que las palabras de Dios se vuelvan espíritu y vida cuando dice espíritu y vida es una atmósfera tú oyes de Dios declaras esa palabra y hay una atmósfera espiritual que empieza a rodear esas personas hay semblantes que empiezan a cambiar incluso milagros que suceden físicamente una persona enferma dice oye me siento tan mal tengo esto, esto dice bueno probemos, oremos yo soy una persona que creo en Dios no sé oremos he orado por gente en la calle que no me conoce y que yo no conozco y por alguna cosa dice ay pero he estado así le dije oye te incomodaría que oráramos yo creo que Dios tiene poder para hacer algo y probemos entonces dice bueno entonces cierra tus ojos y céntrate en esta oración y oramos por esa persona ¿cómo te sientes? mal bueno oremos otra vez yo no me doy por vencido yo padre oremos otra vez esta persona se dispuso y yo vuelvo y oro de verdad y a veces he tenido que orar tres veces cuatro veces por una persona yo no sé si a veces es por por cansancio la oración o te dicen no me siento bien me siento bien no, no, no yo sé que Dios ha hecho una obra porque hay gente que definitivamente no pasa nada yo le digo bueno oramos al Señor tu asunto queda delante de Dios no depende de mí depende del Señor pero lo que Dios te ha dado úsalo tus cinco talentos tus dos así sea un hito solo no lo entierres no lo entierres al contrario ponlo a producir úsalo para la gloria de Dios cuando digo úsalo no es en el mal sentido ¿me entiendes eso? ejercita como el apóstol Pablo le dice a Timoteo ejercita el ton que ha sido impartido sobre ti por medio de la profecía ejercítalo ejercítalo aviva ese don avívalo esa gracia ese favor inmerecido de Dios si la gente te habla y tienes ese palito no es palito es gracia es favor de Dios es favor divino para bendecir una generación a veces la gente necesita tan solo ser escuchada y si tú eres un buen oyente eso es gracia hay gente que me dice ay que pereza usted se sienta escuchar los problemas a la gente una hora digo no una hora no a veces hasta cinco yo no sería capaz ni de cinco minutos escuchar aprender a escuchar es una gracia hay gente que no y no es mal ellos tienen otros dones otros llamados si tú tienes esa gracia de sentarte de escuchar bendice la gente con la palabra del Señor que tú has meditado previamente en tu secreto con Dios este año debes de terminar ser una persona de oración y de Biblia terminar este año mínimo que dos veces has leído toda la escritura meditando en su presencia estando con Él para que del depósito que Dios va colocando mientras tú meditas en la palabra un día Él pueda sacar hijo te acuerdas eso que yo te hablé ven ahora lo necesitamos hijo eso que yo puse allá ven saquémoslo aquí ahorita esa otra cosa que te hablé esa revelación ahorita es donde la necesitamos te acuerdas porque te enseñé eso mira aquí es donde la vas a necesitar hombres de oración y de Biblia de su presencia para que su voz sea cada vez más clara más clara porque si no tenemos devoción a la palabra de Dios escúcheme vamos a ser un pueblo muy susceptible al engaño a voces ajenas a voces extrañas si tú no tienes devoción por la palabra en cualquier momento cualquier viento de doctrina te va a enredar ten devoción por la palabra pero no letra porque la letra mata es el espíritu el que da vida y las palabras que el Señor nos habla son palabras creativas tienen un poder creativo el poder creativo de Dios por eso es que tú empiezas a hablar con alguien recibes un consejo de Dios habla la palabra y hay paz que es impartida al corazón de esa persona porque la palabra de Dios tiene poder creativo todavía la palabra y seguirá por la eternidad creando creando la palabra tiene el poder creativo de Dios estamos claros en eso un poder que se va desatando en la medida en que nosotros oímos de Dios y vamos declarando esas palabras así que Él es un Dios galardonador de los que le buscan recibes de Él y todo ese favor permite que el Señor añada más más y más y más y ese aumento viene para que nosotros podamos abundar en toda buena obra lo dice 2 Corintios 9 a fin de que teniendo en todas las cosas ¿cuántos son todas las cosas? imagínate teniendo en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió a los pobres el que da semilla al que siembra y pan al que come pero para que es esto para que se levanten acciones de gracias al Señor para que todo el mundo vea el favor de Dios en tu vida y glorifique a ese Padre bondadoso y sublime en medio del Señor Dios no puede ser burlado Galatas 6 pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará el que siembra para la carne de la carne segará corrupción pero el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna vida eterna Dios no puede ser burlado o sea es una burla pensar que buscamos al Señor y no va a venir una respuesta una recompensa es una burla está claro es una burla no lo tomes solo por el otro lado no que es que Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso tómalo por este lado también es una burla pensar de que tú buscas a Dios y no pasa nada de que estamos orando en favor de la ciudad y no pasa nada es una burla pensar en eso si estamos orando por la ciudad si estamos ayunando si le estamos pidiendo al Señor visita manifiesta tu gloria no vamos a creer que Dios lo va a hacer teniendo un corazón limpio puro un corazón que quiere ver es su gloria que no va a construir un imperio personal que no está pensando en su propio beneficio y que lo que Dios ponga en sus manos es para bendecir las personas y para unirse al mover de bondad y de benevolencia de Dios en toda la tierra no es para construir imperios está claro no es para ti mismo es para el reino de Dios es para la gloria de Dios así que todo todo lo que Dios te da con lo a producir bendice las personas con lo que Dios te ha dado bendice la gente con lo que Dios te ha dado cuando digo bendecir no pienses en plata porque la plata es solamente una pequeñísima parte tienes gracia tienes favor tienes unción tienes sabiduría tienes dones tienes talentos tienes poder tienes autoridad y Dios va a añadir incluso recursos para que podamos bendecir a las personas insisto no para tu imperio sino para la gloria de su nombre ay si señor para comprarme un carro de 500 mil dólares añádeme ay esos carros que se le alzan las puertas así 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 como un así como un avión así así ay yo quiero uno de esos bien lindo no 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 hay que tener motivaciones puras en el corazón para que Dios pueda añadir incluso recursos financieros si Dios te añade recursos financieros no es para un imperio personal es para el reino de Dios está claro para que el reino de Dios sea extendido así que este año cada uno debe soñar con la transformación de esta ciudad debe soñar con la transformación de su familia con la transformación de su casa de su propia vida con la transformación de esta congregación para la gloria de Dios porque el Señor nos ha llamado a restaurar ciudades arruinadas escombros de muchas generaciones pero para eso debemos determinar ser hombres de oración y de Biblia de oración y de la palabra del Señor estamos claros en eso pídele a Dios dame la gracia de amar tu palabra si te cuesta leer la Biblia si te cuesta meditar en ella dile a Dios Señor quita todo aborrecimiento por la palabra todo aborrecimiento que yo tenga Señor yo empiezo a leer la Biblia y vea estas manchitas que tiene aquí es que me quedo dormida y se me chorrea la saliva ahí sobre ella es verdad hay gente que lo tiene le ha pasado pídele a Dios que quite esa pesadez frente a su palabra y que tú determines en el corazón vivir para su gloria ser una persona de bendición para que a través de tu vida vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos para que la gente a través tuyo pueda ser bendecida que tú seas sal y que seas luz que le enseñas a la gente a disfrutar de este ser maravilloso y sublime aún en medio de las aflicciones saben que hay algo que me ministró esta noche hay una damita acá que su padre falleció la noche anterior un par de noches y hoy fue el funeral hoy y está aquí en medio de nosotros y cuando yo la veo ahí entrándome por gracia de Dios me encontré con ella ahí yo digo Señor que hermoso que tu pueblo esté aprendiendo a refugiarse en tu presencia el funeral fue esta tarde y ella está aquí en medio de nosotros yo me vine fue a buscar al Señor y ella no sabe cuánto me bendijo a mí esas palabras que me dijo explotaron una cosa adentro cuando ella me habló porque nuestro refugio es la presencia del Señor nuestro refugio es el Señor imagínate lo que es el trasnocho estar ahí con toda la situación todo lo dificultoso de eso todo el día en una funeral y venirse hoy ¿te das cuenta? es honra y Dios honra a los que le honran y le ha dado el Señor a esa dama una paz que sobrepasa todo entendimiento todo entendimiento un pueblo que está honrando al Señor un pueblo para el cual Dios es el todo de su vida es su total prioridad bendito sea el nombre del Señor Padre danos la gracia de poder honrar y glorificar tu nombre Dios todopoderoso que podamos ser parte de esa generación que está buscando tu rostro que está honrando tu nombre Señor aun en medio de las dificultades en medio de la adversidad en medio de los momentos difíciles Señor su refugio sigue siendo tu Padre de gloria oh Dios un pueblo que tiene respeto por ti que tiene honra para tu nombre Señor ayúdanos a entender que sin fe es imposible agradarte y los que te buscamos Señor es necesario que creamos que tú eres el ser infinito y glorioso y que tú recompensas a los que te estamos buscando la recompensa es más de ti en nosotros la recompensa es tu vida la recompensa es tu presencia la recompensa es tu gracia es tu favor la recompensa eres tú mismo en favor de nosotros Padre de la gloria por eso ayúdanos Señor a traer honor y alabanza a tu santo nombre a poder glorificar tu nombre en esta tierra y a poder exaltarte con todas las fuerzas de nuestro corazón Señor tú quieres que esta ciudad sea restaurada Padre tú quieres que Manizales sea levantada como una ciudad refugio Señor como una ciudad donde hay sal donde hay luz bendito Dios donde hay un pueblo bendito Dios disfrutando gloriosamente tu presencia y donde está Señor ofreciendo refugio Padre para que muchos te conozcan para que muchos sepan de ti por eso nos estás ungiendo en el poder de tu espíritu por eso nos has dicho que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree danos esa gracia de tener una palabra de poder y de estar manifestando la gloria tuya en esta tierra Señor úngenos para bendecir úngenos Señor para bendecir las personas que nos rodean danos gracia en favor de ellos danos favor Señor añade favor para las personas que nos rodean Padre Celestial danos esa bendita gracia de ser luz que alumbra a todos los que están en casa danos gracia Señor de ser esa luz que se pone en un lugar alto y que alumbra a todos Señor a todos los compañeros de oficina de universidad de colegio a todos los compañeros en la empresa a los vecinos a la familia a los amigos Dios Todopoderoso danos esa gracia de ser luz de ser de bendición a esta tierra Padre de la gloria úngenos con tu espíritu Señor úngenos y danos la gracia Padre de poner bendito Dios por obra bendito Padre lo que tú nos haces encomendado de ejercitar los dones Señor que tú has puesto en nosotros los talentos las habilidades oh Dios de la gloria porque al que tiene Señor bendito Dios se le dará más bendito Padre de la gloria al que tiene se le dará más porque ha apreciado lo que ha recibido y es lo que queremos Señor apreciar toda tu bondad toda tu gracia toda tu misericordia en favor de nosotros Señor nos has dado tu gracia tu favor nos has dado poder autoridad nos has dado dones habilidades talentos nos has dado recursos oh Dios de los cielos para bendecir las personas nos has dado sabiduría nos has dado tantas cosas Señor que la gente a nuestro alrededor bendito Dios necesita Padre por eso ayúdanos Señor a ser hombres y mujeres de fe hombres y mujeres de tu palabra de oración y de palabra de oración y de Biblia Señor hombres y mujeres que de verdad determinamos meditar en tu palabra y amar tu palabra para la gloria de tu nombre Señor te damos gracias Padre por tu infinita misericordia te damos gracias Señor en el glorioso nombre de Jesús delante de ti ponemos este año que está empezando Dios de la gloria ponemos cada segundo cada minuto cada hora cada día cada semana cada mes de este año y te rogamos que sea tu gracia y tu favor en nosotros que podamos guardar nuestro corazón guardarlo de la ansiedad de la preocupación de la irritabilidad bendito Dios de la depresión de la amargura de la falta de perdón Señor que sobre toda cosa bendito Dios guardada esté guardada nuestro corazón en tu gloriosa presencia para tener siempre reposo para tener siempre paz al interior de nuestro corazón y ver la gloria tuya en favor de nuestras vidas Señor por tu gracia Dios omnipotente lo rogamos de todo nuestro corazón en el precioso nombre de Jesús nuestro Salvador eterno Amén y Amén